El debate que se está dando respecto a las pensiones de gracia va muy al meollo de lo que es finalmente el discurso, el marco de los derechos humanos. Yo creo que no podemos olvidar que en Chile hubo grave y generalizada violación de los derechos humanos. Y estas denominadas pensiones de gracia, que justamente no son un derecho, no están vinculados al derecho a la reparación. Y ahora se estima que, por ejemplo, porque alguna de estas víctimas tenía antecedentes penales previos, era una mala víctima. Y por lo tanto correspondería quitarle estas pensiones de gracia. Si ustedes lo piensan, algo como lo que se está hablando hoy día respecto de si tienen antecedentes penales o no, es algo que jamás estuvo en discusión respecto de las víctimas rético-vale. Entonces no existe una política pública todavía conocida donde haya una determinación de las víctimas, de las víctimas de los derechos humanos, de las medidas propiamente tal de reparación integral para las víctimas. Eso no existe. Eso es parte de la realidad. Aún cuando haya una parte de la clase política, fundamentalmente la oposición, que hoy día intente instalar una y otra vez este relato que criminaliza a quienes protestaron durante ese periodo. Y a quienes fueron víctimas de violación de los derechos humanos por protestar. Se supone que la prisión preventiva es excepcional. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que en un tercio de los casos de las personas que están en la cárcel en Chile hoy día, están presas con prisión preventiva, no con una sentencia condenatoria. Y mayoritariamente, ese tipo de casos son casos que afectan a personas pobres. Lo que estamos diciendo desde la amnistía es que tienen que haber requisitos estrictos para decretar la prisión preventiva y de manera igualitaria. Sin discriminación, sin estereotipo, como lamentablemente todavía sucede en Chile.